Bueno, vamos a dar comienzo entonces a esta primera mesa del día de hoy, que es filosofía y psicoanálisis, desafíos de la filosofía y psicoanálisis en la hipermodalidad. La idea del coloquio es trabajar sobre aquellas dimensiones o espacios que de alguna manera serían interpeladas por la hipermodalidad. Ayer tuvimos la mesa sobre arte, sobre dificultades en el tránsito, vamos a tener hoy otra mesa sobre diferencias étnicas, espaciales, la mesa sobre trabajo. Y ahora nos convoca entonces una mesa sobre filosofía y psicoanálisis. Desde el programa nosotros visualizamos al sujeto desde psicoanálisis y por eso es que hemos convocado a tres compañeros que vamos a hablar sobre el tema. Ahora repito a la presentación. Sí, tenemos la suerte, veo a Raquel, me acuerdo del lindo, que le cogeo muchas cosas, en relación con la alegría que estaba retornando el arte a esta casa de estudios. Y yo no sé si es retornando, pero por lo menos afianzando la presencia del psicoanálisis y la presencia de la filosofía como fundamentales para la formación de psicólogos. Por hoy como lo pensamos. Entonces tenemos el gusto de tener una mesa diversa, me parece muy bien, internacional. Vamos a empezar con la compañera extranjera. Mi nombre es Daniela Ayarín, es licenciada en psicología y doctora en psicología en la Universidad de México, de la Bahía, en el Instituto Mexicano de Gobierno. Y trabaja fundamentalmente, bueno, en las publicaciones, que es lo difícil de la Universidad de Chile, y trabaja fundamentalmente, que tiene que ver con vínculos, parejas, sexualidad, intimidad, numerosas investigaciones y publicaciones en esa línea de trabajo. Desde una persona clínica, si hay tres psicoanalíticas también, por eso nos parece importante hacer un poco a poco. A continuación vamos a hablar con el Dr. Javier García. ¿Más fuerte? ¿Me escucho bien? El Dr. Javier García es médico, psiquiatra, psicoanalista. Es miembro de diputado en asociaciones didácticas de la Asociación Psicoanalítica del Igual. Es director del Instituto Mexicano de Psicoanálisis, actualmente es el rector del Instituto Mexicano de Psicoanalítica Internacional. Además, es docente, colega, amigo, y bueno, son, estamos encantados de estar aquí. Y, por supuesto, que se digo buenas personas, Ana, mi placer, y me voy a dar el gusto de presentarla además como ceramista. Ella es psicoanalista, pero además es ceramista. Una de las esculturas que están expuestas allí hoy, la dice de ella, y es un placer combinar, ¿no? Esta cuestión también de la creatividad y el psicoanálisis, que es doctora en psicoanálisis de la Universidad Constitucional de Madrid. Es actualmente co-directora de la maestría clínica de esta casa de estudios. Y es co-directora también del programa psicoanalisis y fronteras disciplinares, digo bien, del Instituto Mexicano de Psicoanalítica Internacional de esta provincia. Así que vamos a tener el punto de luchar en ese orden. Y, finalmente, la cuestión que acabas que ayer quedó un poco más, las cuestiones de tiempo ayer quedó más sospechada la cuestión del intercambio, de la participación de los estudiantes, de los participantes, de los sociales y demás. Si te vamos a tratar de promover esto al mismo tiempo, a continuación de esta mesa. Esta mesa es, como toda, larga, digamos, porque tiene dos módulos. El siguiente módulo está en una parte como expositiva, y que vamos a dar lugar a preguntas, por supuesto, que nos pueden mandar por escrito, y ahí de qué compasen. Pero se continúa, cosa que también nos ha gustado mucho, mucho. Es una creatividad que vamos a llevar adelante con compañeros estudiantes, que les querían hablar, especialmente, que son quienes han trabajado en ese momento. Y, además, el siguiente módulo está en un seminario que trabajaba, sin analizar filosofía, se nos llamaron, empezaron a construir, y son ellos que van a llevar adelante la iniciativa de Arturia, en el sentido de conversación con todos nosotros, a continuación de la exposición. Los estudiantes en todo momento se han recibido bien. Mauro Sánchez, Federico González, Patricio Villar, y María Victoria Pueblo. Ellos van a llevar adelante la segunda parte de la mañana. Bueno, entonces, invitamos a Daniela a iniciar su presentación. Muchas gracias. Bueno, bueno, buenos días, gracias por la invitación. Me preparo para, creo que para cualquier chile, pero voy a hablar con ti, que es un placer estar aquí, como te veo, al mandar esta cierta tablaje. Estuve en la tarde ayer y... ¿Se escucha? No. Bueno, y hay otra razón, también que me tiene muy estimulada de estar acá, y que junto con Ana María Aranjo y ya estamos, somos parte de una red internacional, de algo un poco extraño, que se llama Sociología Clínica. Pero es esa extrañeza que sirve, porque en este caso, para pensar en una noción más amplia de la clínica, no solo una clínica restringida a ese estereotipo de pensar, ¿por qué podemos decir un zapatito de otro color que yo quería cuando chica? Sino que en un sentido de que lo singular, que caracteriza a la clínica, lo particular, también permite pensar en el problema transsocial, en lo universal. En otra lógica que es la generalización, que estamos acostumbrados como paradigmas más positivistas, la clínica, el cambio, permite entender de qué estamos hechos todos. Y por lo tanto, para nuestros dilemas sociales, la clínica es una visión que tiene un apoyo. En ese sentido, en ese marco, es que yo quisiera hacer una puerta a la reflexión hoy día. desde un estudio que estamos haciendo, yo trabajo en la Escuela de Psicología de la Universidad Católica de Chile. Estamos haciendo un estudio que tiene que ver con los vínculos de intimidad. y yo quisiera contarles un poquito de él, para que lo que alcance, me voy a tomar el tiempo para saber más de cosas. Contarles cómo lo estemos enfocando y en qué sentido pensamos que una problemática social puede ser ampliada en su visión desde una perspectiva clínica. Este es un proyecto, como dice ahí, financiado por la Agencia del Estado para la Investigación en Chile. La mirada más particular que tenemos es de lo que se llama, no sé si ustedes lo conocen, el psicoanálisis relacional. Que es un psicoanálisis contemporáneo que viene desde la línea de Winnicorn y del grupo de internet inglés y que ha tenido un desarrollo básicamente en Estados Unidos y es una propuesta que, digamos, tiene que ver con un psicoanálisis de A2, de A220, del encuentro A220, pensando en que la motivación de los humanos no es sólo la satisfacción o motivación de impulso, sino que tiene que ver con el encuentro con un otro. Así dicho, viene generalmente hoy. Nosotros pensamos que en el contexto que también ya se describió ayer respecto de la modernidad, pero pensamos que estos tiempos que exacerban la autosuficiencia, en que el logro y el éxito son mandato, es invisible, es un mandato fuertísimo, nos preguntamos por el lugar psíquico del otro. ¿Qué lugar va quedando un otro en esta carrera, en este desarrollo y de mandato al éxito y al logro del proyecto personal? Entonces pensamos, y les digo desde ya que parece que nos equivocamos, que la relación emblemática de intimidad podía ser la relación de pareja, pensamos estudiando, nos equivocamos, pero igual vale contarles cómo nos equivocamos. Básicamente preguntamos a la gente por sus experiencias de pareja y nos contaron por sus experiencias de padres. Eso, por eso digo nos equivocamos. Entonces nos preguntamos y nos vamos a recoger cómo es la experiencia del otro, del otro pareja en las narraciones, en las historias de las personas. Lo pensamos básicamente, como les decía, desde una perspectiva psicoanalítica relacional, pero también desde una perspectiva de género. Realmente estamos pensando en pareja y nos parece que la dimensión del sexo social es inevitable. Por lo tanto, la problematizamos también. tomamos como marco para poder organizar un poco nuestras preguntas y nuestro diseño también lo que son los procesos de individualización dentro de eso cómo han sido las conceptualizaciones de la transformación de los modelos de amor básicamente centrados en Kiel desde el amor romántico al amor confluente y pensamos también en lo que se ha escrito sobre la distorsión de la integridad. Bueno, no voy a ahondar en esto y yo creo que ayer se explicó muy bien de que estamos hablando en el marco de los procesos de individualización en las grandes transformaciones culturales en los diferentes socioculturales políticos de la hipermodernidad y en toda la discusión que hay con la posmodernidad. Nosotros nos basamos en autores como él, también tipo Bensky y también en estudios chilenos que han especificado el proceso de hipermodernidad en el país. Araujo acá es Puebla Araujo que es Katia Araujo psicóloga peruana que trabaja en Chile. Respecto a la intimidad como dice ahí tratamos de diferenciarla de lo que es el espacio privado ¿no? Esta distinción entre lo privado y lo público pensando en la intimidad como la posibilidad de permanecer en una relación de poder mantener la tensión que implica una relación en el sentido de que las relaciones cercanas implican momentos de encuentro pero también momentos de desencuentro o momentos de conflicto y la posibilidad y la posibilidad de sostener la tensión del conflicto nos parece que apela a las posibilidades de reparación de las roturas de una relación y eso lo entendemos como intimidad ¿no? como esa posibilidad de hacer un proceso no como un logro de una relación sino que como un proceso por eso pensamos que la pareja podía ser emblemática pero también pensamos en los vínculos de parentalidad en los vínculos de vecindad en los vínculos del trabajo metodológicamente no voy a entrar en ese detalle solo montarles que hubo un estudio evidentemente cualitativo en esta etapa también en donde recogimos relatos de vida e hicimos un grupo focale ese fue nuestro nuestro dispositivo tomamos tres dos tramos de edad de gente más joven de gente más madurita y alrededor de cien personas digamos pero los relatos de vida quiero que una de las herramientas centrales del estudio recogimos treinta y cinco relatos y les cuento un poco de los resultados a nosotros nos parece interesante como lo que apareció en estas narraciones respecto a cómo ha sido la historia de pareja de las personas en la propia historia nos pareció que daba cuenta de algo así como una falta de internación de los procesos de transformación socioculturales de los que se ha estado hablando ¿por qué? porque nos encontramos una paradoja una tensión entre experiencias que reflejan la coexistencia de modelos socioculturales respecto a la relación con un otro encontramos que por lo menos en nuestro país está vigente un modelo muy tradicional respecto al otro respecto al género respecto a la definición de mimismo proyectos que tienen más que ver con ideales románticos en donde el encuentro con el otro es más bien un encuentro funcional en que juntos vamos a ser un solo camino un solo proyecto junto con aspectos más nuevos que tienen que ver con una suerte de sociedad entre dos como que cada uno tiene sus proyectos y nos encontramos bien y si no nos encontramos chau no no es una manera de sostener la diferencia encontramos que están las dos cosas al mismo tiempo en su desglose vimos por ejemplo que el otro aparece como un anhelo el espacio de pareja hoy día en Chile es de los espacios más anhelados en el discurso personal no hay otro espacio de contención los referentes sociales por lo menos en mi país cada vez son más frágiles en términos de espacios reales que permitan encontrar un lugar un lugar social del sitio y de la vecina la pareja viene siendo o el espacio familiar la pareja familia viene siendo de los pocos espacios de contención frente al mundo al duro mundo externo este espacio vendría siendo un lugar muy alienado nadie no quiere tenerlo pero al mismo tiempo implica una amenaza una vivencia de amenaza porque tiene requerimientos que podrían en el imaginario implicar una suerte de bloqueo de dificultad para el desarrollo de un propio proyecto entonces por eso posee que es una paradoja del lugar subjetivo que ocupa la pareja por un lado tranquilizante y al mismo tiempo está asociada al temor los temores hay una diferencia por sexo y de género en general nosotros pusimos como requisitos para la banderita la orientación heterosexual y en realidad hicimos el loco es cierto que no nos tomó pero firmaron el consentimiento y formamos pero encontraron que era absurdo que distinguieran entre hetero y homosexual como orientación para preguntar sobre la historia de pareja entonces también aparecieron muchas personas homosexuales en nuestra muestra a pesar de que nosotros pensábamos que era una realidad distinta por eso habíamos hecho la separación y parece que no a la gente no le parece que era absolutamente sin sentido nuestra distinción pero así todo las experiencias de las mujeres los temores tienen más que ver con con la posibilidad de ser suscuna a los deseos de un otro y en el caso de los hombres con la posibilidad de ser devaluada por esta planadora de una figura de una mujer emancipada desarrollada en un proyecto propio que implica una posibilidad de ser muy aplastada apareció apareció también en esta línea la 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 imagen de la dependencia de la experiencia de la dependencia como algo muy peligroso ¿no? como que la autonomía explica explicada no que la dimensión de la dependencia queda fuera de una relación pareciera que la dependencia explica un fracaso y no es una relación dialéctica con la autonomía ¿no? no hay autonomía sin dependencia pero esto está visto en forma muy disocial por nuestros narradores y entrevistados ¿ok? por lo tanto vimos que frente a la dimensión de la dependencia con un otro pareja las personas despliegan una serie de estrategias defensivas como la distancia efectiva como los límites para no ser permeados o traspasados por un otro y básicamente la dictación de toda situación conflictiva en su amplio espectro porque entonces cualquier diferencia con un otro implica una confidencial conflicto y las personas que entrevistamos perciben el conflicto como que fuera una experiencia como que hubiera algo traumático en relación al conflicto se evita a mal no poder por lo tanto se soslayan es como si no existiera hasta que explota y entonces no hay posibilidad de reparar entonces nosotros en esta situación le llamamos una suerte como de pseudo-intimidad porque es como estar pero no estar nos recordamos cuando Piaget escribió una etapa del juego infantil de los chiquitos que están juntos pero no juegan y que le llamaban el monólogo colectivo como el juego colectivo no me acuerdo el nombre pero de ahí nos inspiramos para entender como una suerte de monólogo colectivo de estar con un otro pero sin ser muy tocada y no tocar mucho tampoco por eso pusimos que este este hallazgo de la pseudo-intimidad nos parecía que tenía este carácter ¿no? de estar juntos pero en un monólogo por lo tanto la paradoja de Anel Alperotene nos parece que da cuenta de una idealización del otro pero de una idealización en términos de no permitir con muchos límites en términos de no permitir que el otro se despliegue en toda su especificidad porque cuando el otro aparece en toda su especificidad aparece la diferencia necesariamente y cuando aparece la diferencia parece que se antepone el conflicto y el conflicto pareciera no tener otra salida desde la experiencia de la persona que la ruptura y eso es lo que se trata de estar ¿no? entonces ahí nos parece muy iluminado no sé si les dice algo la autora Jessica Ben ya vi que es una psicanalista norteamericana que comprende las relaciones de la dominación desde la perspectiva de psicoanálisis intersubjetivo como diciendo centrándolo en la distorsión en la relación entre sí mismo y el otro y dice la dominación y la fusión resultan de una ruptura de la tensión necesaria entre la autoafirmación y el mutuo reconocimiento es decir entre autoafirmar y reconocer y reconocer a un otro sería el proceso que son paralelo y ya dice para que se produzca una relación de equidad necesitamos mantener la tensión no resultar sino que mantenerla por lo tanto esta negación que nos hablaba recién de la dimensión de la dependencia expone justamente a relaciones de sí mismo porque no ver en la dimensión más conflictiva la dimensión de la diferencia y de la dependencia empobrece la relación evidentemente tenemos aspectos que no se ponen en la lógica de la complementariedad pero sí de la dependencia pensamos que estos narradores que contaron su historia nos han alertado en un punto en que la exigencia por cumplir con la demanda postmoderna de hasta el mismo consume la posibilidad de tener una emoción más plena del otro cuando el otro es restado en su condición de sujeto lo que se tiene es que el diálogo corresponde más bien a monólogos como les decía en paralelo impidiendo a mujeres y a hombres relaciones en tanto iguales soberanas esta exigencia tendría entonces a potenciar la inequidad de los géneros que a momentos nosotros por lo menos tuvimos la impresión que íbamos camino en un camino emancipatorio el ideal de autonomía comprende la intimidad entonces como una experiencia que si bien es necesaria para esta línea afectiva conlleva el riesgo de estabilizar el logro personal el desarrollo del problema nuestra propuesta y tomando entonces los aportes de un psicoanálisis que comprende y se ubica en la relación es pensar que el vínculo es un timón más que el logro que un estado avanzal medible observable más bien tiene que ver con un proceso susceptible de quiebres y de reparación esto significa entonces poner la mirada en el espacio de terceridad en el espacio de los terceros que justamente crean los vínculos esto sería una alternativa a la mirada de la complementaridad en la relación que ubica a los integrantes de una pareja en lugares muy ricos cuando hay un alto hay un bajo cuando hay un gordo hay un flaco en fin cuando hay un pierno hay un duro cuando hay un pierno hay un duro hay un supo gracias gracias